¡Me toca, eh! Vale, venga. No, 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 aquí no, aquí. ¡Fantástico! Aún quiero más. ¡Oh, no te habrás caído! ¡Ah, eres un animal! Bueno, allá voy. ¿Te he hecho daño? Aquí has venido. ¿Qué está pasando? ¿A ti qué te parece? Este guapetón y yo estábamos... ¿Qué? ¿Quién es? ¡Soy City Hunter! ¡Qué suerte! Dicen que sabes perear. Pues él... es muy fuerte. ¡Pregale, vamos! ¡Es mi novia! ¡Lo he oído bien! ¡Mi novia! ¡Dilo otra vez! ¡Quieto! ¡Dime qué es eso! ¡¿Qué? ¡Iyota! ¡Mi novia! ¿Me has llamado? ¡Ahhh! 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 ¡Vamos! ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡Ahhh! ¿Te ha dado fuerte? En cambio, tú pegas como una chica. ¡Alto! ¡Quieto! Muy bien. ¡Una pistola! Nada de armas. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de usar los puños? ¡Ida por ella! ¡Vamos! Me alegro de conocerle por fin, City Hunter. ¿Qué le parece si deja el arma y usamos las manos, coronel? ¿Sabe quién soy? Usted había trabajado para el gobierno de los Estados Unidos. Pero ahora es un bandido. Un pistolero. Sí, así es. Y le he condenado a muerte. No, eso no. Sin piedad. Voy a dispararle de un momento a otro. ¿Por qué? ¿Dónde está, City Hunter? ¿Quién lo pregunta? No te pongas así. ¿No sabes dónde está? Quizá le han capturado. Tenemos que cogerles. Tenemos una posibilidad. No tenemos ni una pistola. Hay que pelear con los puños. Yo tengo una. Lo mejor es intentar sorprenderles. Una pistola. Eso necesito. Yo le distraeré. Claro, es genial. Qué buena idea. ¿Quieres practicar un poco antes de ir? Primo, ve a ayudar a esa chica. Claro, cariño. Me rindo, guapo. Sé bueno conmigo, te pida. Ahora que me has atrapado, tendré que hacer todo lo que quieras. Diga. Sí, estoy de crucero. Sí, así es. Hola. Bueno, hola. Haré todo lo que quiera. Quiero que me hagas compañía esta noche. ¿Cómo dice? Tonto. Tira la puerta y nosotras entramos. Eso es difícil. No, es muy sencillo. Vamos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Atrás! ¡No te muevas! ¡Fiesta privada! Vamos a cambiarnos y nos volvemos a reunir aquí. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! Por aquí. ¡Vale!